Argentina le declaró la guerra a COVID-19. La Casa Rosada ordenó la cuarentena total para todo el país hasta el 31 de marzo, con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus. Nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Callasso, nos muestra qué pasa en la capital argentina a raíz de esta drástica medida. Por la descripción y para prevenir la propagación del coronavirus, solicitamos para la circulación que presenten un justificativo para poder viajar. Así amaneció Buenos Aires este viernes, el primer día de cuarentena general en la Argentina. En esta ciudad circulan diariamente más de 6 millones de personas. Las autoridades indicaron que el tránsito vehicular se redujo en un 80% y el uso del subterráneo en un 90%. Están solamente autorizados a transitar los trabajadores relacionados con los sectores de salud, defensa, seguridad y comunicación, entre otros vinculados a la prestación de servicios públicos. Sí, tengo que ir a trabajar. Soy de limpieza, trabajo en sanatorio y tengo que ir a trabajar. Yo salí porque fui a un velorio, que tengo el certificado acá, que pedí una funeraria y estoy regresando a mi casa. Trabajo en seguridad y, bueno, a la noche hay que trabajar. Pero es lo mejor que hay porque así evitamos mucho que se propague la enfermedad. En los distintos puntos de la capital, la policía está exigiendo los permisos respectivos para quienes se encuentran en la calle. Al menos 200 personas fueron detenidas en todo el país por violar la cuarentena. El gobierno porteño señaló que demandará por 700 mil dólares a un joven de 21 años que viajó desde Uruguay en un buque de 400 pasajeros, a pesar de haber dado positivo por el coronavirus. Los pasajeros y tripulación de la embarcación quedaron alojados en un hotel de Buenos Aires para evitar una posible propagación de la enfermedad. Hemos puesto dos hospitales militares, que son cuatro, tres en la ciudad de Buenos Aires, uno en Campo de Mayo, dos en la ciudad de Córdoba, uno en Mendoza, uno en Salta y en otros lugares de la Argentina, los hemos puesto a disposición del sistema de salud con todas sus capacidades. Los distintos instrumentos que tienen las Fuerzas Armadas, como el laboratorio del Estado Mayor Conjunto, que está fabricando alcohol de gel, o como sastrería militar, que es el taller textil que tiene el Ejército, fabricando barbijos, cofias y camisolines para la totalidad del personal de salud y el personal que esté trabajando en este sentido. El titular de defensa, Agustín Rossi, añadió que se implementó el patrullaje aéreo sobre esta urbe capitalina. La Fuerza Aérea dispuso dos aviones Hércules para repatriar argentinos que se encuentran varados en Perú, y al mismo tiempo aprovechará el vuelo para llevar ciudadanos peruanos que desean regresar a Lima. Carolina Callazo, CGTN en Español, Buenos Aires.